para que vaya a darnos una breve apertura a este conversatorio y sus palabras. ¿Director? Gracias Pia. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer poder dar inicio e inaugurar esta jornada. Sé que han invertido mucho esfuerzo, tanto en tiempo y en espacio, para poder organizar esta actividad. Así que le agradezco a todos los profesionales y a Participación Ciudadana por esta iniciativa. Bueno, respecto a la lactancia materna, como todos ustedes saben, es una actividad fundamental dentro del vínculo madre-hijo. La lactancia materna permite la entrega de un montón de nutrientes fundamentales para el desarrollo del niño, así como también el desarrollo de su inmunidad, cosa que no entrega los suplementos. Además, también tiene la ventaja de que no tiene un costo. Y además genera, como mencioné anteriormente, un vínculo entre la madre-hijo, que no lo puede generar ninguna otra actividad. Así que, bueno, les agradezco mucho su asistencia, espero que puedan disfrutar la jornada y la dejo con las especialistas que van a hablar sobre este tema tan fundamental para las niñas. Gracias. Gracias, director. Bueno, para continuar, mencionar que Esteban Rodríguez, asistente social de la Unidad de Participación Ciudadana, va a realizar la actividad a través como moderador y al finalizar el conversatorio, se va a dar un espacio, una instancia para que los participantes puedan consultar. Así que los dejo con Esteban para que les explique un poquito el programa de la actividad y cómo va a irse desarrollando. Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Esteban Rodríguez, como dijo mi colega. Soy trabajador social de la Unidad de Participación Ciudadana. Y el día de hoy, cierto, nos encontramos para el conversatorio de lactancia materna. La metodología de trabajo que vamos a ocupar el día de hoy, la que está programada para el desarrollo de la actividad, considera una parte expositiva y posteriormente el conversatorio dará espacio a una instancia de opiniones entre asistentes y expositores. Bien, contaremos con cuatro exposiciones o con cuatro expositores. Estará con nosotros la señorita Ivánica Osk, Diana Beltrán, la señorita Fernanda Villalobos y la señorita Cris González. Bien, las dos primeras, cierto, pertenecientes a este cuerpo de nutricionistas y las dos siguientes pertenecientes también al área de psicología de pediatría. Bien. Bien, el conversatorio denominado Proteger la Lactancia Materna, una responsabilidad de la necesidad de brindar a la comunidad conocimientos e información respecto a la superación de los problemas relacionados con el amamantamiento, como también previniendo el riesgo de alteraciones de la nutrición y salud de los niños y niñas en su periodo de lactante, con el intento de promocionar la lactancia materna de forma exclusiva, satisfaciendo todas las necesidades nutricionales e inmunológicas. Así damos inicio, cierto, también a esta presentación y damos paso a la primera exposición de la señorita Ivánica Ozti y Diana Beltrán. Hola, buenas tardes. Soy Ivánica Ozti, institucionista, como me anunciaba Esteban. Y antes que todo, dar un agradecimiento muy especial a la Unidad de Participación Ciudadana y obviamente a nuestro director, Don Antonio Zapata, por este conversatorio que está enmarcado en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es el tema al que les voy a comentar yo. Bueno, ¿cómo surge la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Todos los años se celebra esta semana durante los primeros días de agosto y su origen da desde el año 1990, cuando se unieron 120 países en favor de la madre y el niño en una reunión conjunta entre la OMS y la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, cierto, que es la que se preocupa, cierto, de los niños para planificar una política sobre la lactancia en el decenio 1990, una iniciativa que es a nivel mundial. Está como trascinada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y también por el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y esto tuvo lugar en Espedale de Inocente en Forens, Italia, el día 30 de julio hasta el 1 de agosto de 1990. La Declaración de Inocente fue elaborada y aprobada por los participantes de esa gran reunión y refleja el contenido de un documento de antecedentes preparados para la reunión y por opiniones que van diéndose y expresándose a través de distintas sesiones plenarias que se desarrollan desde el año 1990 hasta la fecha de hoy. ¿Qué es lo que dice la Declaración de Inocente desde ese año 1990 y qué es lo que se mantiene hasta el día de hoy? Reconocen que la lactancia materna es un proceso único que proporciona la alimentación ideal al lactante y contribuye a su crecimiento y al desarrollo saludable que reduce la incidencia y agreda enfermedades infecciosas disminuyendo la morbilidad y la mortalidad infantil que promueve la salud de la mujer al reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario y también aumentar un intervalo entre los embarazos que proporciona además beneficios sociales y económicos a la familia y a las naciones y que crea en la mayoría de las mujeres un sentimiento de satisfacción cuando se lleva a cabo la lactancia materna con éxito y declararon por tanto que como meta mundial para la salud y la nutrición óptima de la madre y del niño todas las mujeres deberían poder amamantar exclusivamente a sus hijos y a todos los lactantes a pecho desde el nacimiento hasta los seis meses de edad posteriormente los niños deberían seguir siendo amamantados recibiendo al mismo tiempo alimentos complementarios apropiados y en cantidades suficientes hasta los dos años de edad o más el logro de esta meta requiere que en muchos países se deba reforzar la cultura del amamantamiento y a defenderla enérgicamente de la cultura del biberón como vemos ahí en el dibujito obviamente la propaganda siempre nos invita muchas veces a usar el biberón para esto se requiere adhesión y un apoyo justamente a la modificación social aprovechando al máximo el prestigio y la autoridad también de tantos dirigentes reconocidos en la sociedad como todos sus sectores agradeciendo también que esté la comunidad acá presente porque es uno de los vectores para que esto se lleve a buen término ¿Qué estrategia está desarrollando en estos momentos cierto esta asamblea mundial de la lactancia materna? una es informar a las personas de su papel en el fortalecimiento de la cadena efectiva como apoyo a la lactancia materna la otra estrategia es establecer la lactancia materna como parte de una buena nutrición seguridad alimentaria y reducción de desigualdades interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna y incidir a la acción para fortalecer la capacidad de lactar de los sistemas para un cambio transformador ¿Qué se realiza durante la semana mundial de la lactancia materna? Durante esta semana que se celebra desde el 1 al 7 de agosto se hace un llamado a seguir en los esfuerzos para fortalecer las medidas regulatorias dirigidas a proteger promover y apoyar el derecho a la lactancia materna entre estas medidas regulatorias están la adopción y monitoreo del código internacional de cómo la selección de ciudadanos de la leche materna ¿Qué se entiende por esto? Es que hoy en día está absolutamente prohibido y especialmente en todos los establecimientos de salud que se entregue o que se haga comercio de los ciudadanos de la leche materna ya sea por ejemplo en las farmacias que están establecidas al interior de los establecimientos como es lo que pasa en nuestro hospital regional ellos no pueden mostrar públicamente que venden estos productos perdón también está la implementación de la iniciativa de hospitales amigos del niño esta iniciativa nos lleva a querer justamente nuestro hospital que es tan grande sea amigo de la de la lactancia materna ¿Qué significa esto? Que tenemos que crear una política donde todos y cada uno promovamos y fomentemos la lactancia materna desde el digámoslo así la persona que está a cargo de la seguridad en la portería el que recibe a la embarazada y todo lo que trabaja en el área de la mujer y en todo el hospital deberían promover e implementar esta iniciativa de hospital amigo del niño y para esto hay un proceso de acreditación que tiene varios pasos los cuales lentamente este hospital los va a ir cumpliendo pero si hay que destacar que si todos los niños que egresan de este hospital regional Antofagasta cuando nacen y egresa su mamá con ellos salen con un 99% de estar con lactancia materna también es importante otra de las medidas regulatorias que se se promueve durante toda esta semana es aplicar una política de derechos de maternidad que sea compatible con la convención y recomendación de la organización internacional de trabajo la OIT sobre la protección de la maternidad hay que destacar que nuestro país Chile en este contexto tiene muchos beneficios para las madres que amamantan y a la protección de la maternidad somos destacados en el mundo como un país que si ha trabajado bastante en el aspecto del trabajo de las mujeres aún cuando nos falta mucho más todavía para avanzar y lo otro es proporcionar asesoramiento y ayuda especializada para la alimentación del lactante del niño pequeño acción cierto que realizan mencionando acá los hospitales los CEFAN y los centros de salud especialmente y en otras áreas también donde se fomenta la lactancia materna donde existen consejeras de lactancia materna cierto que son personas capacitadas para asesorar que la lactancia materna sea exitosa ¿cómo vamos? bueno sin embargo todas estas medidas no han sido implementadas a escala nacional ni en forma regular y esto resulta cierto que hay un incremento nulo o muy pequeño en las tasas de lactancia materna con el riesgo que los países de la región nos referimos a la región de América no alcanzan la meta global de lactancia materna que se espera para el 2025 que es aumentar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses hasta al menos el 50% de las mujeres que tienen sus hijos esta es una meta mundial y obedece a los objetivos de desarrollo sustentable que están practicados cierto con la OMS a nivel mundial bueno el apoyo de la lactancia materna involucra a muchos sectores y niveles las mujeres necesitan el apoyo de los servicios de salud de los centros de trabajo de la comunidad para aumentar en forma óptima pasando de un nivel a otro y garantizando que se proteja que se promueve y apoye la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria oportuna y adecuada con la lactancia materna continua la educación y la transformación de los sistemas existentes respaldada por políticas nacionales como les mencionaba anteriormente lo que es el embarazo la protección a la lactancia y a las mujeres y que está basada en la evidencia ayudan a garantizar instalaciones de salud amigas de la lactancia materna comunidades y lugares de trabajo de apoyo y restablecen y mejorar las tasas de lactancia materna la nutrición y la salud tanto a corto como a largo plazo hay que destacar que hoy en día también la sociedad recibe de una manera distinta a las mujeres que están dando de mamá de amamantando a sus hijos incluso hoy en día hay lugares donde se les crea un espacio y ya lo vemos como algo absolutamente más natural para que los bebés puedan recibir su alimentación sin ninguna prohibición de algún tipo ¿qué datos estadísticos hay en la situación en la región de las Américas? bueno alrededor del 50% de los bebés que son amamantados en la primera hora de nacer el 32% de los niños que son menores de 6 meses son amamantados exclusivamente en la región de las Américas y un 37% en América Latina y el Caribe estos datos son desde el año 2014 a 2020 son bastante recién en cuanto a la aboya de lactancia materna el 72% de los países tienen menos de 14 semanas de licencia por maternidad ahí notamos algo muy distinto de lo que nos pasa en nuestro país que es un gran beneficio para las personas que tienen un largo periodo post nacimiento de sus bebés un 28% de los países tienen 14 semanas o más de licencia por maternidad también tiene una gran diferencia en nuestro país y 18 de 35 países implementan parcial o totalmente medidas legales para implementar el código internacional de comercialización de la leche materna y como les comentaba anteriormente es la prohibición cierto de que los funcionarios de salud promovamos el biberón que promovamos cierto pasar muy rápidamente al consumo de la leche en polvo como le decimos todos a no ser que haya realmente una razón exclusivamente clínica de que tenga que hacerse ese cambio si existiera la taxa materna universal como es lo que espera cierto todos los países que se juntaron en esta declaración de inocentes ahorraría el mundo imagínense 602 mil millones de dólares al año en todo el mundo en tiempos de pandemia y hay que mencionarlo la pandemia del COVID y sus conflictos geopolíticos ampliaron y profundizaron las desigualdades por supuesto llevando a muchas más personas y seguridad alimentaria por esto siento que está absolutamente definido que la leche materna si está diseñada para las necesidades nutricionales y microbiológicas del niño y la niña y ayuda a prevenir las infecciones la lactancia materna como decíamos anteriormente lo mencionó también el director promueve el vínculo entre la madre y su bebé independientemente del entorno y proporciona una seguridad alimentaria al infante desde el principio de su vida y contribuye por supuesto a la seguridad también alimentaria de todas las familias aquí mi colega les va a explicar más en fondo los beneficios de la lactancia materna y por qué es tan importante la seguridad alimentaria no solo del bebé sino que también de todas las familias los beneficios de la lactancia materna y la crianza de la interacción madre-bebé para prevenir infección y promueve la salud y el desarrollo son muy importantes cuando los servicios de salud y otros servicios comunitarios se ven interrumpidos o limitados como ha resultado el caso de la pandemia pero la organización pero la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud sigue recomendando y así se realiza también en este hospital regional de Antofagasta que se cumplan las pautas estándar de alimentación infantil durante la pandemia del COVID-19 qué es eso y qué significa que desde el inicio de la lactancia materna se hace dentro de una hora después del nacimiento que la lactancia materna exclusiva continúa hasta los seis meses de edad y la continuación de la lactancia materna junto con los alimentos complementarios y nutricionalmente adecuados y seguros debe seguir hasta los dos años de edad o más allá hay que apoyar a las madres y los bebés para que permanezcan juntos y practiquen el contacto piel con piel y el cuidado del canguro que es la forma correcta donde el bebé se apoya afectivamente a la madre independientemente de que ellas o sus bebés tengan o no la infección por el virus COVID sospechosa probable o confirmada no deben dejar de amamantar hay que proporcionar asesoramiento sí a las madres sobre la lactancia materna el apoyo psicosocial básico y un apoyo práctico también en todas las mujeres embarazadas y a las madres con bebés y niños pequeños que justamente están pasando en esta situación de COVID bueno como decíamos al principio proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida y es así entonces que la abogacía porque esto tiene un fin legal también en la lactancia materna que está liderada por la UNICEF y la OMS con colaboración de la Organización Fundamental de la Salud llama a los gobiernos a los donantes y a muchos socios que pertenecen a esta a este grupo aumentar los recursos para alcanzar la meta de la Asamblea Mundial de la Salud que es cierto tener una lactancia materna exclusiva en los menores de seis meses o por lo menos en un cincuenta por ciento esta es una meta al año dos mil veinticinco implementar también el completamente el código internacional de la comercialización de los ciudadanos de la lactancia materna y las resoluciones subsecuentes y relevantes aprobar leyes de protección a la maternidad incluyendo licencias de trabajo y políticas de lactancia en todos los centros de trabajo implementar los diez pasos para una lactancia feliz en las maternidades eso se refiere al hospital amigo que les mencioné anteriormente mejorar el acceso a consejeros capacitados en lactancia fortalecer los vínculos entre los establecimientos de salud y las comunidades y por supuesto crear sistemas para monitorear que sigan y se concreten las políticas y programas para fomentar promover la lactancia materna muchas gracias la lactancia materna es una responsabilidad compartida entre todos y hay fotos donde en todas partes del mundo además de celebrar esta semana tan especial también se promueve la lactancia materna por todos los beneficios que ahora mi colega les va a comentar muchas gracias hola muy buenas tardes a todos vamos a dejar de compartir la pantalla para poder comenzar con mi presentación a ver ya a ver vamos a ver inmediatamente por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver presentación inmediatamente comenzamos con la presentación presentación sobre los beneficios verdad de la lactancia materna voy a hacer esta parte de acá ahora sí ahora sí vamos a uso compartir ahí lo están viendo chiquillos a ver si me confirman chiquillas se ve todavía la presentación de la señora Ivánica claro está pegada acá sí ahora sí que sí ahora sí que sí ahí ahí sí 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 correcto mi nombre es Diana Beltrán como ya me presentaron anteriormente en nutricionista y hoy día vamos a hablar como lo decía mi colega Ivániza sobre los beneficios de la lactancia materna recordemos que dentro del marco de una infancia feliz verdad y de los derechos del niño están incluidos verdad una buena nutrición y de esa parte nos enfocamos verdad en la lactancia como primer método de poder nutrir a nuestros bebés en esta parte de la infografía podemos ver verdad que los elementos de la infancia feliz son lactancia en primera instancia verdad una crianza positiva para generar lazos de apego verdad con toda la familia o con la familia para el tipo de grupo familiar que tengamos verdad en nuestro alrededor también la carta de los derechos del niño la estimulación temprana que esta nos va a ayudar verdad para poder criar y para poder fomentar en nuestro hijo mejores beneficios a la hora del desarrollo también acceso a salud verdad vamos por acá la convivencia social también es muy importante el tiempo de calidad que pasemos con nuestros niños y de la mano de la lactancia verdad una alimentación balanceada cuando sea correspondiente en el tiempo y en verdad además también habla sobre la educación el poco tiempo de pantalla que podamos compartir con nuestros hijos a la hora de interactuar con algún tipo de un tipo de actividad como extra programática vamos a hablar sobre los beneficios de la lactancia y tenemos dos parámetros que son sumamente importantes porque la lactancia materna tiene beneficios para nuestros niños y así también para la mamá verdad entonces vamos a enfocarnos primeramente a los beneficios de la lactancia materna que tiene para con la mamá por ejemplo disminuye el riesgo verdad de cáncer de mamá y de ovario disminuye también el tiempo de sangrado postparto además también puede aumentar el espaciamiento entre los embarazos ya como método natural anticonceptivo por decirlo así disminuyen los riesgos de depresión postparto porque de esta forma al dar de lactar podemos generar un lazo de de apego y un lazo más sentimental para con nuestros niños también ayuda a recuperar el peso de antes del embarazo es importante que todas las mamitas puedan dar de lactar y que no se frustren desde un comienzo porque puede pasar que quizás tienen mal acople verdad hurió la pezón con la boquita del bebé o por ejemplo piensan que la leche que están produciendo no es la adecuada o la cantidad adecuada para nuestros bebés y es por eso que invitamos también a todas las mamitas que nos están viendo o las futuras mamás para que puedan buscar ayuda de gente especializada existen los consejeros en lactancia materna verdad yo soy consejera de lactancia materna además también existen especialistas en lactancia ojalá que fuera una nutricionista verdad en donde puede entregar la mejor información con respecto ya sea desde los micro a macronutrientes para el bebé hasta la forma de realizar el acto de lactar además de esto como lo habíamos dicho anteriormente ayuda a recuperar el peso de antes del embarazo ¿por qué? porque cuando nosotras estamos dando de lactar por lo menos por semana perdemos aproximadamente de 400 a 500 gramos de peso si es que estamos dando de lactar constantemente a nuestros bebés por eso es muy importante dar de lactar como para un beneficio propio para poder recuperar de la mejor forma el peso previo al embarazo también además nos ayuda de forma económica ¿por qué? porque no gastamos el dinero que vamos a gastar en el sustituto de la lactancia materna por ejemplo la leche en polvo además también es sustentable con el medio ambiente porque de esta forma no contaminamos ¿verdad? y tenemos de forma natural esta alimentación saludable y balanceada especialmente para nuestros niños generamos lazos de apego ¿verdad? que estos van a ayudar a el desarrollo psicosocial el desarrollo para con nuestros pares a futuro no solamente desde la niñez sino que en todo el ciclo vital ¿verdad? entonces es muy importante que logremos generar este lazo de apego con nuestros bebés y más con el medio en el que nos encontremos por ejemplo con el papá con los hermanitos ¿verdad? y con el grupo familiar de esta forma vamos a poder contener a nuestros hijos y poder entregarle herramientas que le puedan servir en un futuro para que se desarrolle en verdad de mejor forma con las personas con las relaciones interpersonales con su rendimiento escolar etcétera también además de esto los beneficios para con nuestros hijos la lactancia materna vamos a empezar de acá arribita y dice protege de enfermedades respiratorias enfermedades digestivas otitis o alergias ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo cuando nosotras empezamos a dar de lactar primeramente se dice que tenemos que empezar a dar de lactar a la primera hora de nacido de nuestro bebé esto es sumamente importante porque de esta forma entregamos el calostro que es la primera nutrición que vamos a producir a través de nuestras mamas ¿verdad? y esta es la que le entrega toda la inmunidad adecuada a nuestros niños entonces es muy importante que a primera instancia logremos entregar esta lactancia materna exclusiva a nuestros bebés para poder prevenir enfermedades de tipo respiratoria digestivas otitis alergias y de esta forma reforzar nuestro sistema inmunológico para con nuestros bebés además también mejorar el desarrollo psicomotor y mejorar el desarrollo cognitivo de nuestros bebés porque entregamos los nutrientes esenciales ¿verdad? que nos van a ayudar para que nuestros bebés tengan menor probabilidad de padecer algún problema psicomotor ¿verdad? y cognitivo a lo largo del tiempo ya esto ayuda también para la atención que pueda tener mi bebé a futuro disminuye también por ejemplo las probabilidades de tener obesidad o sobrepeso a futuro a nuestro bebé todo influye con respecto a la lactancia materna por eso se dice que las primeras gotitas son gotitas de oro por decirlo así de nuestra lactancia que brindamos a los bebés para poder evitar que ocurran episodios de enfermedades ¿verdad? y para aumentar la probabilidad de inmunidad de nuestro bebé entonces por eso es muy importante que demos de lactar en primera instancia y ojalá esta fuera exclusiva hasta los seis meses pero de ahí vamos a comentar igual también ese punto que es sumamente importante que lo implementó la Organización Mundial de la Salud además brindamos una nutrición óptima según edad y acá me quiero detener porque a medida que va creciendo nuestro niño a medida que vamos entregando ¿verdad? la lactancia materna exclusiva de esta forma vamos produciendo los nutrientes óptimos adecuados para la edad de nuestro bebé o sea por ejemplo si el día uno yo entrego la nutrición óptima con nutrientes minerales ¿verdad? para mi bebé esta no va a ser la misma el día dos ni el día tres ni un mes después ni cinco meses después porque esta es modificable durante el tiempo con respecto al crecimiento de mi bebé por eso es muy importante que entreguemos la lactancia materna de forma exclusiva para poder mejorar el desarrollo ¿verdad? de nuestro bebé por eso dice que es nutrición óptima según edad además también disminuyen los riesgos de morir por muerte súbita así como lo decía mi colega anteriormente y es por eso que invitamos a todas las mamitas y futuras mamás para que puedan realizar el acto de dar de lactar ¿verdad? para que puedan nutrir a sus hijos como corresponde y de esta forma logremos en un futuro ¿verdad? adultos más sanos y saludables porque todo comienza desde la gestación y obviamente es más importante cuando nosotros damos de lactar a nuestros hijos una vez nacidos vamos por acá y acá era lo que yo les comentaba anteriormente que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactar ¿verdad? hola mucho gusto ¿verdad? ¿sí que ellos tienen un micrófono abierto? ¿pueden apagar el micrófono por favor? sí por favor bueno y como último punto sumamente importante ¿verdad? porque la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva es decir sin otros alimentos ni aguas o jugos hasta los 6 meses de edad y la lactancia materna complementaria ¿verdad? con otros alimentos hasta al menos 2 años de edad como la forma más saludable y nutritiva de alimentar a tu guagua acá en este punto quiero detenerme también porque es muy importante que a la hora de generar el destete este sea de una forma respetuosa con nuestros bebés ¿verdad? y no traumática para ellos o sea hacerlo de forma progresiva lo ideal fuera que fuera un destete respetuoso y esto quiere decir que sea cuando el bebé lo solicite cuando él ya no deje cuando él ya deje de pedir ¿verdad? la leche de la mamá y se puede complementar con quizás con biberón nosotros nosotros no recomendamos eso pero en algunos casos se debe ocupar ¿por qué? porque la mamá por ejemplo trabaja no está 100% con el bebé porque tiene verdad otras responsabilidades de esta forma para poder ayudar en la nutrición del bebé se puede modificar pero ojalá fuera ideal que por lo menos la lactancia materna fuera exclusiva hasta los 6 meses le da y si es hasta los 2 años sería maravilloso pero a libre demanda y obviamente complementar complementándolo con la alimentación adecuada según el bebé entonces por esto que invitamos a todas las mamitas para que puedan consultarnos pueden buscar asesoría a través de nutricionistas especializados ¿verdad? para poder tener en cuenta cuál es el proceso o el paso a seguir a la hora de comenzar con la lactancia y a la hora de tomar la decisión de dejar de darle de lactar a su bebé ¿ya? bueno de esta forma finalizamos esta presentación ¿verdad? sobre los beneficios para la mamá y el hijo de alimentación a través de lactancia materna muchas gracias Diana muchas gracias a ustedes por la invitación gracias también a Ivánica también muchas gracias por la presentación y resaltar también esta importancia que tienen los factores de nutrición en el aspecto de la lactancia materna bien continuando con el conversatorio vamos a continuar por otra área vamos a invitar a la señorita Fernanda Villalobos psicóloga del servicio de UPSN natal para poder hablar un poco de la lactancia materna y factores psicológicos creo que ahí compartí ¿se ve? vamos a ver no, todavía no mientras se carga la página le repito a todos los presentes a todos los escuchas que pueden realizar sus preguntas al finalizar todas las presentaciones levantando la mano y de una forma ordenada ¿alí? no, todavía está la página disculpe es que hay dos personas compartiendo pantalla ah ya le podemos solicitar a Diana si puede dejar de compartir la pantalla ya voy a verificar acá a ver déjame ver es que puse a ver ahí parece que estoy compartiendo y dejar de compartir donde sale ahí a ver se nos perdió el dejar de compartir ahí está bueno ahí se ve Fernanda muchas gracias a Diana y a Ivánica nuevamente por la presentación de antes anterior ¿todo listo Fernanda? ¿se ve? sí se ve ¿por qué no lo puedo ver? ya ¿y se cambia? ¿cuándo lo cambia? ¿quién no lo puedo ver? ¿en este? no 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 ha cambiado sigue la página la principal protegiendo la lactancia materna ahí está hay cambio ¿cambió? sí hay cambio ¿qué pasó ahora? Fernanda ¿qué pasó ahora? disculpa Fernanda quizás ver en la parte de la presentación con diapositivas para que se pueda presentar completa la pantalla donde dice presentación con diapositivas ahí creo que ahí la amplia lo voy a estar cargando todavía está cargando para poder ir a pasar porque no no se proyecta no continúa completas no se puede proyectar ya bueno me presento mi nombre es Fernanda Villalobo Jara yo soy psicóloga trabajo en la unidad de UPSN una tarde y en esta oportunidad les quería comentar o hablar un poquitito sobre la lactancia materna y los efectos psicológicos bueno al precio no puedo compartir la diapositiva pero si es que lo lograra van a poder ir viendo las imágenes al precio no se puede ¿ahí? ¿sí? ¿sí? ahí sí ahí sí se ven qué bueno lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible porque hay cositas que ya vieron con las chiquillas que presentaron al inicio que eran las núteres fundamental para la asesoría de la lactancia materna bueno la primera pregunta que yo quiero dejar en boga es por qué la lactancia no es solo alimentación sino que la lactancia también es estimulación motora estimulación sensorial estimulación efectiva y está entrelazada o cruzada por la interculturalidad cuando hablo del por qué la lactancia materna no es solo alimentación habla de que el hecho de lactar desde el contacto piel a piel que sería lo óptimo va relacionado a la estimulación del bebé en su parte motriz la parte sensorial o sea del tacto y de la parte efectiva que es un poco iniciar el proceso de la vinculación y el apego si bien el apego proviene desde la gestación desde que la madre empieza a gestar ya se comienza a generar un apego dentro de las representaciones maternas que pueden tener los padres para darle un sitio o un espacio a este bebé nuestra nueva conformación de familia la lactancia fundamental para desarrollar el apego y el vínculo como la construcción cuando hablo de la interculturalidad y por qué lo pongo presente y está en la imagen y también doy la señal de que las fotos anteriores son todas de mamitas que son blancas de bebés que son rubiecitos y en teoría nuestra región está tignada por así decirlo por la interculturalidad tanto de etnias como de otros países mucha gente que proviene de Venezuela de Colombia de Bolivia de Perú también está presente en nuestra región y ellos tienen un aspecto de la lactancia muy distinto al de nosotros y eso también hay que respetarlo respetarlo en relación a sus creencias su simbología en relación a la lactancia y es por ende el por qué también lo pongo presente como importante para la salud mental desde ahí tenemos que posicionarnos cuando hablamos de salud mental materna y lactancia ver el contexto de cada madre de donde proviene como fue su gestación como fue el parto y como está transitando el postparto que es el gran inicio del reconocimiento y la lactancia por otra parte hablamos un poco del abanico del acceso que sólo puede realizar la mujer por algo físico y corporal también tiene mucha incidencia el tercero significativo que sería la pareja cuando hablamos de lactancia materna tenemos que posicionarnos también desde la salud mental de la madre y el padre en función a cómo ellos están transitando su paternidad y ahí hablamos un poquitito sobre el abanico de las emociones de la lactancia cómo las mujeres enfrentan este proceso en función al vínculo a cómo se sienten ellas en la construcción de su rol materno y hablamos un poco de los bueno los voy a ir leyendo y ahí voy a ir recapitulando como beneficios disminuye el estrés asociado a la construcción del rol materno reduce la presión arterial por la liberación de hormonas y endorfina y una menor tasa de depresión postparto gracias a la oxitocina el generar apegos desde el contacto piel a piel genera la pasada de hormonas de la felicidad por así decirlo y eso considera que a nivel neurocerebral la madre está protegida a poder preparar una depresión postparto esto no quiere decir de que no aparezca porque la depresión postparto está ligada también al contexto y a otros factores de estrés pero de igual forma es un método muy beneficioso en relación a la salud mental que va relacionado a la construcción del rol materno la lactancia protege la salud mental materna ya que son las hormonas las que se agregan cuando se va a pecho que justamente es la encargada de disminuir el estrés y la proporción del contacto estrecho o sea del desarrollo del vínculo y la respuesta sensible a las conductas de maternaje que se van desarrollando en la diada de madre bebé es la construcción de la relación la sintolía el ritmo que una mamá puede ir adquiriendo en función al hecho de lactar desde el contacto piel a piel si la lactancia va bien se puede ayudar a mejorar la relación también con el mismo cuerpo de la mujer y tanto el autoestima hay muchos casos en la salud mental que habla que las mujeres logran reparar la percepción de su cuerpo en función a la lactancia ya que la lactancia como comentaba anteriormente la chiquilla tiene beneficios a nivel físico la bajada de peso todo que va relacionado más ligado al postparto nos va ayudando a que la mujer pueda ir reparando también la transición de corporal del campo corporal que se inicia desde la gestación hasta el postparto en relación a las afectaciones que pudiera llegar a tener la lactancia materna van más relacionadas a como ellas o aquellas mujeres van construyendo su rol materno y está directamente relacionada a la maternidad científicamente está comprobado que hay un 5% del estado anímico de la madre que puede influir en la producción de lactancia o sea que se puede estancar o disminuir o de lleno dejar de salir ya y esto va relacionado a factores de estrés ambientales que puedan aportar a que la madre pueda perdurar una depresión postparto la depresión postparto se entiende como aquella afectación emocional que está en directa relación a el conflicto con la maternidad y con los cuidados hacia el bebé ya es muy distinto a una depresión postparto a un cuadro depresivo a veces los cuadros depresivos también son transitados en la maternidad pero no están relacionados al conflicto con el bebé así es que yo como madre me siento totalmente a gusto con mi maternidad ya tanto los psiquiatras como los psicólogos hablan sobre los partos traumáticos y como la lactancia materna viene a reparar ese parto traumático parto traumático es considerable es la percepción de una mujer que haya sentido mucho dolor que haya vivenciado violencia obstétrica ya y que ese evento que particularmente genera temor puede generar un trauma ya y este trauma puede acarrear algunas afectaciones emocionales entonces ¿en qué nos posiciona cuando la lactancia no está dentro de lo que nosotros esperábamos de nuestras expectativas en función a cómo íbamos a lactar a nuestro bebé y qué iba a pasar está ligado también a nuestra cultura como nosotros nos sentimos inversa dentro de la lactancia las opiniones el entorno y nos empezamos a generar expectativas de una situación que la única forma de transitarlo es cuando hay un accionario cuando se vive desde ahí empezamos a construir cuáles van a ser nuestros pasos a seguir el malestar por lo general de las madres en función de la lactancia es sentirse disminuida es un poco quebrar el autoestima en funciones que no puedo lactar por X razón y eso va a mermar un poco mi relación con mi rol como madre a no sentirme totalmente suficiente para los cuidados de este bebé ¿ya? Bien pasando a otro tema me gustaría incluir en esta presentación algo súper importante que está recién en boga acá en Chile que es la lactancia materna y el duelo el duelo responde un poquitito a esta nueva ley que empieza a instaurarse en Chile que es la ley dominga que la ley dominga responde a que las madres que hayan tenido una pérdida gestacional o perinatal puedan llevar un acompañamiento digno en función a la construcción del duelo y la lactancia materna también tiene un papel importante en el duelo ¿qué hacemos con nuestra lactancia cuando fallece un bebé? en especial cuando son duelos perinatales ¿ya? no es mucho de información o de lo que se hace durante el territorio chileno tampoco en el hospital regional de Antofagasta sin embargo es importante poder darles información en función a que se pudiera reflexionar sobre la lactancia materna y el duelo y bueno les voy a hablar un poquitito de aquello el duelo es aquello que experimenta una mujer en una pérdida perinatal o gestacional y les voy a leer un trocito que explica muy bien que se puede llegar a acercar lo que pueda sentir una madre cuando pierde a un bebé cuando la placenta se separa del útero la producción del este se pone en marcha y es así pase lo que pase nuestro cuerpo no entiende de muerte parece no contemplar esa opción por eso después de la muerte de un bebé la leche aparece igualmente y puede despertar muchos sentimientos no recuerda lo que ha podido ser no recuerda lo que no ha podido ser para recordarnos que todo ha sido real que nuestro bebé ha existido y que por desgracia todas nuestras expectativas se han ido buscando hay muchos países desarrollados que utilizan la lactancia materna como un método terapéutico para construir el duelo gestacional o perinatal en un país vecino que es Argentina ellos tienen instaurados los bancos de leche y estos bancos de leche son los que ayudan y aportan un poco dentro de la psicoterapia o la salud mental para poder abordar la lactancia y el duelo en teoría la mujer tiene el poder y la decisión tanto en su cuerpo y en las decisiones en función a su cuerpo que quiera hacer con esa lactancia conservarla hacer ritual simbólico hacer joyas con la leche materna o de lleno poder aportar dentro de la sabiduría un poco poder transmitirle o entregar esta leche para que otro bebé pueda alimentarse esto no sucede en Chile tampoco sucede en el hospital regional de Antofagasta sin embargo es importante que en algún momento se pueda generar la reflexión en torno a utilizar también la lactancia materna como sanadora en un proceso tan doloroso como una pérdida también me gustaría comentarles un poquitito sobre la lactancia materna y el contexto laboral de la madre sin embargo ya la primera presentación hablar bastante sobre este aspecto pero para mí es fundamental porque también va relacionado con la salud materna el hacer la transición de ser madre estar en casa de lleno estar cuidando a un recién nacido este recién nacido comienza a crecer es hora de acercarse a un aspecto más bien individual de la mujer que es el aspecto laboral también hay cambios en relación a la lactancia y para eso tenemos que tener nosotras las mujeres mucha conciencia de los derechos y poder manifestar que debiesen ser cumplidos como les comentaba se habló algo de esto pero para mí es importante tener en claro que estos derechos están instaurados en Chile desde 1970 derechos como el fuero maternal el descanso postnatal el permiso alimenticio menores de dos años ya que va también generando un tránsito en el momento de hablar un poco a grandes rasgos un poco de el concepto de la lactancia y cómo influye también en la salud mental y por qué también es pertinente que al asesorarse en la lactancia esté trabajado desde un equipo multidisciplinario que corresponde a matrona nutricionista psicólogo ya en función a poder cubrir todas las necesidades maternas para que la lactancia materna sea más amable consciente y decisiva en función al cuerpo de la mujer también para finalizar me gustaría hablarles un poquitito a grandes rasgos del contexto hospitalario en el servicio en el que yo presto servicios cabe la redundancia como psicóloga que es la UPC neonatal bueno la UPC neonatal recibe ni bebés hasta los 28 días de vida luego estos bebés si se mantienen en el contexto intrahospitalario suben a pediatría sin embargo para el contexto del servicio neonatal ha sido súper complejo poder abordar la lactancia porque se ha ido perdiendo muchos de los beneficios de a esto me refiero el contacto piel a piel en la lactancia el método todos estos beneficios de la lactancia y el apego son truncados por el contexto de la pandemia por esto la primera imagen muestra algunas fotitos y les voy a ir explicando en qué consiste bueno el lactario ahora en la UPC neonatal se está trabajando de manera ambulatoria esto quiere decir de que las madres extraen leche en el hogar hacen el proceso de conservación en bolsitas en el refrigerador rotulan las leches para que pueda pasar por sediles que es el otro lugar donde pasa también la lactancia para luego llegar a la bajada del servicio y pueda ser ingerida por el bebé ya sin embargo de igual forma para nosotros ha sido súper bonito y sorprendente que las mamás han mantenido una conciencia sobre la importancia de la lactancia y se ha incrementado aún más ya dentro de mi postura como psicóloga yo le he intentado dar la vuelta que el concepto de la lactancia ambulatoria le ha dado el espacio a que los pocos espacios donde los padres pueden generar vínculo o pueden hacerse partícipes del contexto hospitalario vaya relacionado a la leche a un granito en el que ellos pueden aportar que pueda recibir beneficio su bebé y así ir desenvolviéndose de mejor forma dentro del contexto hospitalario con el diagnóstico que ya tenga para esto necesitamos trabajo multidisciplinario yo como profesional psicólogo está la matrona que es la matrona encargada de educar a las madres en función al lactario ambulatorio como rotular como trasladar trasladar cuáles son los beneficios de la lactancia y el porqué es tan importante que ella pueda aportar la lactancia en especial a los bebés prematuros o prematuros extremos que tenemos en el servicio y les voy a mostrar la imagen contraria a que es la lactancia materna en contexto hospitalario por así decirlo normal ya en el servicio de UPC neonatal y aquí puedo mostrar tres imágenes donde las madres podían lactar desde el contacto piel a piel estas son fotos de algunas del hospital antiguo y otras del hospital nuevo y la misma foto nos va dando señales simbólicas de lo que hemos perdido hemos perdido el contacto piel a piel el poder proteger la salud mental en función a los cuidados y a la seguridad de las madres para que en algún momento cuando estos bebés sean egresados del hospital ellas puedan sentirse menos ansiosas algo que transita a modo transversal los padres de neonatología es la sintomatología ansiógena mucha ansiedad en función a los cuidados y esto es una consecuencia de la pandemia que va relacionada a que no hubieron meses no hubieron visitas luego pasamos a las fotos y ahora pasamos a una hora de visita en el día y eso genera consecuencias a nivel psicológicas en función a la construcción del rol materno bueno esto era lo que yo les quería comentar ojalá que les haya servido para la reflexión cualquier duda o consulta estamos aquí para poder solucionarlos así que muchas gracias muchas gracias Fernanda por tu presentación bastante interesante la verdad muchos puntos que abordar así que muchísimas gracias Fernanda agradecemos mucho bueno para continuar ¿cierto? de nada bueno para continuar ¿cierto? con nuestras exposiciones tenemos el la grado de invitar a Ginta Cris González también psicóloga del servicio de UPC pediatría para exponder también sobre salud mental y lactancia materna muchas gracias ¿se escucha? buenas tardes Cris sí te escuchamos voy a compartir también aquí pero me avisa si se ve ahí está cargando tu pantalla justamente desarrollo cognitivo y lactancia materna perfecto bien mi nombre es Cris González soy psicóloga de la unidad de pacientes críticos pediátricos del hospital regional de Antofagasta hoy día me encuentro un poquito enfermita así que no estoy con la energía 100 pero de toda forma que se está presente hay algunos temas que quiero mostrarles exponerles y otros que no voy a profundizar tanto porque también ya se han dicho en las presentaciones anteriores y también para dar tiempo a que podamos resolver algunas dudas me centré primeramente en investigaciones ya lo que quiero mostrar más que todo es como algunos hallazgos algunas evidencias de los últimos años que nos pueden explicar algunas cosas o mostrarnos antecedentes nuevos sobre el desarrollo cognitivo y la lactancia materna y también algunos beneficios psicológicos bueno en primer lugar tenemos que sabemos cierto que además de ser una fuente crítica de nutrición para el bebé las investigaciones nos van a mostrar que la lactancia materna también va a generar beneficios o efectos significativos y de gran alcance en la cognición o funciones cognitivas igual para explicar un poco qué son las funciones cognitivas de manera sencilla estas son procesos mentales ya que nos van a ayudar a realizar nuestras tareas por ejemplo hablar recordar pensar tomar decisiones movernos incluso ya para que nos podamos contextualizar un poquito bueno y como vemos acá hay un cuerpo grande de investigación de diferentes países que va a proporcionarnos evidencia de que un vínculo entre la experiencia de amamantar y el desarrollo cognitivo va a generar cierto una mejor retención de memoria mayor habilidad lingüística inteligencia entre otros ya acá es importante mencionar que estos estudios se han hecho por ejemplo a través de instrumentos actualizados que miden coeficiente intelectual o inteligencia ya principalmente la escala de inteligencia para niños de Bessler que es la que se utiliza actualmente esta validad en Chile y se midieron habilidades cognitivas en niños de 1 a 7 años y que se informaron beneficios cognitivos persistentes a lo largo de la edad en función a la duración prolongada de la lactancia perdón materna exclusiva durante la infancia también tenemos por otra parte quise poner como la contraparte porque la idea acá también es generar como un poquito la discusión que hay otros estudios que nos dicen efectivamente que si la lactancia materna se apoya estos procesos o estos procesos perdón cognitivos el desarrollo de estos procesos cognitivos pero que los beneficios de la lactancia materna se encuentran solo junto con otras conductas positivas de crianzas que no son atribuibles al contenido de los nutrientes de la leche materna por ejemplo prefiero que es necesario que además de entregar la lactancia materna los padres también deben ir acompañados de que los padres sean sensibles a las señales emocionales de los niños las habilidades que lo involucren en actividades para promover el aprendizaje transmitir calidez en forma activa a través de expresiones por ejemplo y del contacto físico también se ha descubierto que las actividades intelectualmente estimulantes como la lectura la narración de cuentos también van a promover el desarrollo cognitivo del niño entonces tenemos como dos ideas que son como las que actualmente se han visto cierto en que una refiere solamente a la lactancia materna y la otra también a la lactancia materna pero siempre acompañado como con estas conductas positivas en la crianza ya también aquí que no lo no lo agregué pero es importante quizás mencionarlo que hay estudios que indica que la lactancia materna en los primeros ciertos días de vida va a ayudar o va a favorecer la disminución cierto de diagnósticos de deterioro cognitivo y aquí también es muy importante voy bajando aquí por otro lado tenemos algunos beneficios psicológicos cierto por ejemplo se ha informado que la lactancia materna perdón afecta el estado del ánimo y la reactividad de las madres frente al estrés en concreto cierto las madres que entregan lactancia materna reportan reducciones en los niveles de ansiedad estado de ánimo negativo y estrés en comparación con las madres que alimentan con fórmula en este sentido y como ya se ha dicho también en las presentaciones anteriores sabemos que ya que son menos propensas a generar depresión postparto es importante sí que entendamos que estos son correlaciones a que me refiero a que no son una causa y efecto porque como también les dijo la compañía anteriormente cierto la depresión postparto también viene ligada a otros factores externos perdón ¿ya? y importante también tal vez agregar que es importante mencionar que los estudios exponen una asociación potencialmente recíproca ¿ya? entre la lactancia materna y la y la depresión postparto ¿cierto? en donde el estado de ánimo puede conducir al cese temprano de la lactancia materna ¿a qué me refiero con esto? que tenemos cierto que la lactancia materna en sí favorece o disminuye cierto la disminución perdón de la depresión postparto como a su vez en sentido contrario factores estresantes del ánimo van a a favorecer la disminución de la lactancia materna ¿ya? entonces por eso está esta asociación más o menos recíproca ¿en qué yo lo puedo ver esta evidencia como a nivel de experiencia tal vez en la UCI pediátrica ¿ya? donde muchas madres cuando llegan cierto con un evento súper estresante como es tener a su hijo ingresado en una unidad crítica les dificulta la lactancia materna pero no porque no puedan hacerlo a nivel de nuestro como de sistema sino que psicológicamente emocionalmente no pueden dar ¿ya? amantar y por lo tanto ahí necesitan cierto un acompañamiento psicológico con muchas veces también el apoyo médico con farmacología ¿ya? y finalmente y lo menos importante es que también ya lo mencionaron así que lo vamos a hacer más rapidito ¿cierto? la generación del apego materno filial ¿cierto? esta vinculación afectiva y duradera entre madre e hijo en este caso ¿ya? y con este último punto me voy a quedar un poco para para que nos preguntemos ¿existe la lactancia materna en la unidad de pacientes críticos pediátricos del hospital? bueno en este hospital sí ¿ya? ¿por qué? porque sabemos que la lactancia materna ¿cierto? es fundamental para el desarrollo que es lo que hemos visto a través de todas las presentaciones y que el apego favorece la recuperación del niño ¿ya? hay evidencia ¿cierto? ya teórica que nos sustenta que lo importante que son los padres en la unidad lo importante que son las madres y que puedan ejercer este derecho de entregar la lactancia materna a los niños y siempre siempre que la condición de salud del niño lo permita se logra ¿cierto? amamantar y por último si es que la condición de salud del niño no lo permite lo que se realiza es que la mamá ¿cierto? en el lactario del hospital que tenemos un lactario puedan entregar su leche diariamente y poder entregársela al niño proporcionársela sin el amamantamiento eso es lo que yo quería compartirles muchas gracias Chris te agradecemos también tu exposición la verdad es que también salud esperemos que te recuperes pronto compañera y ante todo también agradecer un punto muy importante de los factores complejos que manejan lo que es el proceso de la lactancia y todo como los factores protectores que han expuesto ¿bien? de esta manera concluimos las exposiciones que teníamos preparadas sin embargo ahora damos pie al conversatorio y a través de ir levantando la mano vamos a ir leyendo las preguntas que tengan las personas del público así que damos un momento para poder responder las preguntas y comenzamos boris tenemos una pregunta de boris boris estimado boris existe la posibilidad que me escribas la pregunta para yo poder formularla ¿alguna otra persona? yo tengo una consulta en relación al tema de la lactancia cuando uno se encuentra trabajando ¿cómo puedo lograr conciliar mi trabajo con el amamantamiento a mi hijo? si alguna de las expositoras me puede ayudar en relación a eso hola Maripi mira te refieres al tema como asociado más como gubernamental o sea como que si tienes permiso porque por ley se supone que te deben dar una hora para que tú vayas a poder amamantar a tu hijo y alimentar entonces desde ese punto de vista lo que podríamos hacer como para optimizar tu tu tiempo es como educarte con respecto al tema de la conservación de la leche materna es importante que por ejemplo puedas tener un extractor manual o eléctrico y de esa forma poder extraerte la mayor cantidad de leche y guardarla en recipientes rotulados y de volúmenes que puedas utilizar de inmediato ya a través de Chile Crece Contigo tenemos un material súper bueno en donde nos enseña cómo refrigerar la leche ¿verdad? cómo poder rotularla y cómo poder distribuirla para que no se te haga como muy engorroso que es como más interactivo pero claro ahí explica hay como folletos ¿verdad? que te pueden ayudar entonces desde ese punto de vista tendrías esas opciones agregar que el programa Chile Crece Contigo que es un exitoso programa en nuestro país también evidentemente que empieza desde que obviamente para las personas que se tienen en hospitales públicos si eso hay que mencionarlo empieza toda esta educación que es tan importante hacia la embarazada desde el primer mes de embarazo y tiene múltiples beneficios porque este programa no es solamente para el bebé que nace que muchas veces no lo conocemos sino que hasta los 18 años de edad para que el niño que nace en un hospital público ¿cierto? pueda recibir no tan solo el beneficio como muchas veces pensamos del embarazo sino que de su nacimiento su posterior incorporación ¿cierto? en las escuelas en todos los programas que existen que benefician lo que hemos hablado son los determinantes sociales de cualquier persona que tiene que ser ¿cierto? con la parte su desarrollo físico social nutricional mental donde hay ¿cierto? en equipo de trabajo como mencionaban todas nosotras se va haciendo que este niño que nace en nuestro país tenga ese desarrollo y evidentemente es muy beneficioso para el cociente intelectual de ellos tal como lo había mencionado anteriormente la psicóloga porque a través de esta nutrición como decíamos al principio como lo mencionaron el nombre que decíamos que era el alimento cierto más importante justamente tiene que ver con este beneficio porque bueno científicamente las células que se forman ¿cierto? en el cerebro de las bebés evidentemente se fijan en los primeros seis meses de edad por eso que es tan importante la lactancia materna exclusiva ahí se desarrollan sus células que permiten un desarrollo intelectual motor cognitivo y todo lo que hemos estado conversando en este momento a través de la nutrición la nutrición de la lactancia materna del amamantamiento hasta los seis meses por eso que se la evidencia es que hasta los seis meses por esta por esta razón y también mencionar un poco lo que decía María Pía es que también fomentar que los establecimientos ¿cierto? donde las madres trabajan está la ley de salacuna recuerden que es obligatorio tener en más de veinticinco mamás en cualquier organización establecimiento debe haber una salacuna y en esta salacuna también deben haber salas de amamantamiento que eso es súper importante de mencionar debemos decir que nuestro país Chile a través del tiempo de verdad que ha sumado muchos beneficios para la madre de hecho el mismo periodo postnatal y también que pueda atender la madre y el padre al bebé después de que nace también son logros de nuestro país bien muchas gracias a la siguiente Bánica mire tenemos cierto desde el chat tenemos una pregunta que formula dice desde la sociedad civil cómo podemos colaborar cuáles son los desafíos pendientes en materia de promoción pregunta para verse exposita me voy a tomar la palabra dado que bueno nosotros nos presentamos con Diana como voluntariado en acción nosotros hacemos harto trabajo en la comunidad también pertenezco a la red de voluntarios soy directora regional de la asociación chilena de voluntarios acá en la región y obviamente hay muchas organizaciones hoy en día y me refiero a organizaciones civiles organizadas ya que están haciendo este fomento y protección de la lactancia materna y evidentemente ese es el rol que debe de tomar cualquiera de las personas que estamos en la comunidad no necesariamente tal vez ser de una organización tal vez sumarse a estas organizaciones pero también hacerlo en su misma entorno antiguamente y aún en otros países de Europa existen aún las personas que habían sido quienes habían amamantado a sus hijos que eran las que transmitían y esto tiene que ver también cierto con las tradiciones nuestras antiguamente era muy normal y natural que se dieran de amamantar a los hijos cuando nacían después cambió entonces la sociedad civil en sí organizada o bien las personas de un digamos así que están en un que están cierto en un grupo de mujeres a través de su misma experiencia pueden cierto participar y hacer inclusive como mencionaba Diana y lo vuelvo a repetir lactancia materna existe en esa formación esa capacitación donde ahí no se exige que sea una persona que tenga que sea un profesional sino que sea una persona que tenga la motivación cierto el interés y que se sienta que debe colaborar y proteger la lactancia materna existen muchas sobre todo en los CEFAL se desarrollan mucho 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 las consejeras de lactancia materna que bueno lamentablemente en el tiempo de pandemia nos hemos detenido muchos procesos pero hay que avanzar hay que avanzar así es que las personas están interesadas acá en esta en esta en esta conversatorio que tengan interés pueden acercarse a nosotros nosotros tenemos otras organizaciones que sí promueven la lactancia materna y mencionarles que es súper importante que también en todos los establecimientos de salud existen comisiones de lactancia materna que está integrada por un equipo también multiprofesional y esto es a nivel de todo nuestro país en Chile existe la CONALMA que es la Comisión Nacional de Lactancia Materna y evidentemente en cada región está la Comisión Regional de Lactancia Materna que es liderada en las regiones por las aremas de salud y en cada uno de los establecimientos y también debo mencionar los jardines infantiles y las salas cunas también están incluidas trabajan en este fomento de protección de la lactancia materna formando también monitoras o consejeras esto es súper relevante porque cuando les mencioné perdón que me devuelva a la exposición personal los hospitales amigos de la lactancia materna también existen los centros educativos amigos de la lactancia materna como los jardines infantiles y esto pasa por un proceso de acreditación que se cumple con ciertos pasos para ser como les digo amigos de la lactancia materna y se trabaja mucho con la comunidad mucho con la comunidad así que hay un punto donde si hay personas acá que están insertas en algún CEFAM o en algún otro centro de salud incluso pueden ser ellas mismas y si tienen la motivación de formar estos grupos y si tienen la experiencia de amamantar con mayor razón así que las invitamos cordialmente a que se sumen muchas gracias bien tenemos otra pregunta del público de michel buenas tardes primero agradecer la instancia quería consultar a psicóloga si es bueno darle pecho a mi hija a mi hijo si no me siento bien anímicamente ya que a mí me ha costado mucho el tema de acople y me dolía mucho alguna de las psicólogas puede participar en esto no pero antes me gustaría igual aportar en la pregunta anterior de Boris que habla de cuáles son los desafíos pendientes en materia de promoción y la lactancia yo creo que el desafío pendiente es esto mismo dialogar sobre la lactancia materna respetar los derechos y los espacios de las madres en función a la lactancia y eso considera respetar derechos en el aspecto laboral creo que el que podamos situarnos y reflexionar sobre la lactancia materna genera que en algún momento nuestro país en vías de desarrollo seamos capaces de hablar de este tema con más naturalidad no tanto desde el patriarcado o el machismo yo creo que esa es nuestra gran meta o en que puede aportar un poco la sociedad en relación a la promoción y al respeto de los espacios de la maternidad y la lactancia y en relación a la segunda pregunta que habla Michelle entiendo que comenta que no se siente bien ella anímicamente creo que es importante situar que el estado anímico no está relacionado con la transmitir emociones al bebé ¿ya? para mí es importante que el concepto sea abordar las emociones para no contener emociones que emociones contenidas si son transmitibles ¿ya? y esto va relacionado a que pueda cambiar la leche porque la leche va cambiando en función al ciclo de la lactancia que va aportando también el estado anímico y creo que chequear desde el aspecto psicológico Michelle cuáles son los factores de estrés ¿cuál es la crisis que está generando que anímicamente no te sientas bien que esto puede estar relacionado a tu propia maternidad o relacionado a otro contexto o a otros factores de riesgo que son inherentes a la maternidad y desde ahí poder buscar apoyo creo que es importante tener conciencia y autocuidado nosotras las mujeres que solemos no tener mucho autocuidado de nosotras mismas siempre muy desplazadas de la protección del otro conocernos y eso considera chequearnos por qué nos sentimos así que podemos hacer por este sentimiento ampliar un poco el abanico de emociones creo que te invitaría primero a chequear a conocerte un poco de a dónde proviene ese malestar y desde ahí trabajar la lactancia porque la lactancia es algo natural que debiese aportar al vínculo no algo que debiese generar que tú te sientas incómoda todo lo contrario creo que el proceso de que el bebé se acople ya es un tema el que pueda amamantar bien los horarios que corresponden va relacionado a si es que estás bien tú puedas transmitirle también bienestar a tu bebé así que ahí yo creo que sería mi mi aporte muchas gracias muchas gracias compañera bueno vamos a continuar con otras preguntas que han estado formando en el chat y tenemos una pregunta disculpen quería argumentar un poquito a la a la a la pregunta anterior con respecto al tema de michelle que consultaba bueno yo creo que ahí es muy importante que ya se pueda asesorar o sea o las personas que obviamente van a estar embarazadas verdad que se asoren de forma temprana con respecto al tema del acople porque esta es una situación que ocurre muchas veces a las mamás primerizas verdad que no logran tener un buen acople con sus bebés y de esta forma obviamente se agrieta el pezón verdad es de malestar para la mamá es un sufrimiento un dolor muy elevado por decirlo así entonces es importante que puedan tener una asesoría temprana para poder ayudar al tema del acople y que esto sea más amigable con él y para el bebé también y importante también que la lactancia ojalá fuera libre de manda siempre libre de manda entonces no tiene horarios de por sí eso quería acotar muchas gracias gracias compañera bueno vamos a continuar con la siguiente pregunta al tiempo dice de AVI buenas tardes tengo entendido que en otros hospitales de Chile en servicios neonatales está habilitado el amamantamiento directamente cuál debe ser el protocolo a seguir para que el hospital regional de Antofagasta se habilite este procedimiento o cuándo creen que será posible que se habilite la lactancia o método canguro en neon o quién debe dar el paso para comenzar pronto con este importante proceso gracias es la pregunta de AVI hola Abigail compleja pregunta también me lo pregunto yo siendo funcionaria complejo no sé quién es el que debiese dar el paso supongo que debe ir relacionado un poco a la jefatura del hospital y un poco conocer qué está sucediendo a nivel regional que nos impide volver a las metodologías natural de generar el contacto piel a piel generar acople en método canguro y eso va relacionado más bien a la jefatura y a las voluntades porque es algo que se está viendo durante todo el territorio chileno que muchos hospitales ya han iniciado el lactario de manera directa y eso considera recuperar los beneficios de la lactancia y en eso estamos muy atrasados si bien reconocemos que dentro de la trazabilidad del COVID siempre estamos bien complejos hay ciudades que también lo están y ya han iniciado este proceso así que hay una pregunta para el director sería fundamental que se pudiera reflexionar que en estricto rigor se estaría vulnerando un derecho el derecho a la lactancia y la compañía y la de madre bebé pero eso podría decir quiero agregar justamente un poco lo que tú comentas hacia Abby no sé si Abigail solo sabe no importa pero es una persona que está interesada y motivada sí por eso que yo mencioné cierto que toda esta semana mundial a la cual le damos un énfasis tremendo y hay que decirlo no solamente dura siete días yo mencioné cierto las estrategias que hay las estrategias que son de nivel mundial y las estrategias de la política también de este país y por supuesto también la política que debe haber dentro de los establecimientos de salud que emanan por supuesto del mensal que tal como tú mencionas y lo vuelvo a repetir acá existe cierto una comisión regional de lactancia materna que depende de la serenidad de salud la cual debe trabajar con todos los establecimientos y ir creando estas instancias por eso yo dije que lamentablemente la pandemia nos ha detenido en estos procesos de ser un hospital amigo de la madre que podemos acreditar tú nombraste el lactario hay en neonatología hay un lactario existe la instalación pero no está funcionando entonces tiene toda la razón tenemos que conversar con la autoridad que es el director cierto acercarse la comisión que está trabajando sumar a más actores a más personas interesadas a más personas que están interesadas en la promoción de la porque hoy en día también hay que mencionarlo hay un dictamen a nivel ministerial de que ningún médico puede dentro de los hospitales públicos prescribir la la el sucedáneo de leche porque tiene que ver con el código de comercialización que les mencioné anteriormente y les dije de que en este hospital sale el 99% de los niños que salen por meta sanitaria siempre se ha cumplido ¿ya? y quiero ir un poco más allá también al nombrar a mi sal al nombrar nuestra relación de de salud que no estamos tan preocupados tal vez los que trabajamos en establecimientos que tampoco existe la red de salud porque a nosotros nos pasa en el hospital los niños de neonatología como tú mencionaste acá las nutricionistas sabemos las matronas sabemos que salen de 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 maternidad del área mujer 99% pero esos niños regresan al hospital mismo en un mes más en dos meses más en tres meses con otra patología y ya han dejado de amamantar por tanto esto vuelvo a repetir acá diversos factores diversos actores diversas instancias que tenemos que trabajar en red y en conjunto porque el 99% que logra este hospital y que también sé que en la neo todos los esfuerzos que se han hecho se hacen y se seguirán haciendo lamentablemente si no está la continuidad con la red salud me refiero al seguimiento que hay a esas madres de que sigan amamantando a lo mejor con las mismas desmotivación angustia de la señora que nos planteó recién cierto que se siente incomodada con la lactancia es porque nos falta este trabajo multidisciplinario yo creo que eso es algo que tenemos que considerar bueno el director no está este comité que estuvo detenido y que hay que aperturar como ustedes bien dicen estos espacios para que mejoremos no solamente el 99% de los que egresen sino que también mantener aquellos que vuelven a nuestro hospital y ya no están con lactancia patente si yo creo que es muy bueno el alcance y este conversatorio sumado cierto a la comunidad que está acá que también está interesada en ser parte de comprometerse y por algo en el nombre de este de esta el lema que dijimos una responsabilidad compartida esto no es solamente ODN o el director sino que somos todos ha costado harto trabajar incluso con los médicos por eso que a nivel país estoy hablando de este hospital no se malentierprete ni se malentienda hubo que hacer un decreto donde los médicos no podían prescribir sus daños de lactancia materna a no ser que hay una razón evidentemente clínica tienen que promoverse la lactancia materna pero el esfuerzo hay que hacerlo en eso estamos y este es uno de ellos por lo que podemos continuar muchas gracias Ivánica vamos a ir ya tomando las últimas dos preguntas pero no al tiempo porque ya nos extendimos un poco más en el tiempo solicitado la pregunta es de Brenda y dice así hola buenas tardes ¿cómo se puede aumentar la producción de leche materna en el trabajo? hola hola Brenda mira en este caso una de las cosas más importantes que podrías hacer en el trabajo bueno si bien es cierto por ley solo nos dan una hora para poder ir al hogar ¿verdad? poder brindarle la lactancia a los bebés recordemos que a mayor succión mayor eyección láctea o sea si no estimulamos la mama obviamente no vamos a producir la eyección láctea y de esta forma debiera ser que por ejemplo aprovecharas todos los momentos con tu bebé para que pudiera sucionar ¿verdad? y de esta forma producir mayor leche ahora como solo tenemos una hora disponible aprovechar lo más que se puede esa hora pero por ejemplo bueno ahí es importante que si no estamos con el bebé in situ pudieras poder estimular quizás con un sacaleche manual obviamente va a ser incómodo porque vas a estar en tu trabajo quizás ahí tendrías que ver como la forma porque por ley solo tenemos una hora también tenemos en Sevile aquí en el hospital regional tenemos el tema del lactario que se podría utilizar quizás para poder extraerte en tus tiempos libres la leche y también tenemos la opción de la sala cuna en donde ahí si tuvieras a tu bebé cerca tú puedes ir a darle de lactar al bebé ¿verdad? porque te puedes arrancar en esos momentos ¿verdad? para poder darle de lactar ¿alguna otra duda con respecto a ese tema? en ese tema no compañera y la última pregunta que vamos cerrando con Camila Gallardo dice así hola consulta ¿podría dar recomendaciones para trabajar desde los comités de lactancia materna el ámbito de la lactancia protegida en el entendimiento en el entendido de que aún existe un tabú sociocultural que se pone a ver mujeres amamantando en público gracias bueno justamente yo mencioné cierto que después de las estrategias pero más que nada de lo que reconocía cierto estas asambleas que son anuales desde la declaración de inocentes como comenté al principio y justamente se han ido eliminando afortunadamente no absolutamente muchos mitos y muchas creencias respecto al tema que ustedes plantean en el fomento de lactancia materna cada vez se está sumando más más la comunidad por eso es que es importante educar ya educar sensibilizar informar en Antofagasta hay varios espacios donde ustedes pueden ir incluso han visto no sé si los han visto aquí ya es más público en Chile porque en otras partes del mundo sí es bastante mucho más afianzada el ver la lactancia materna de forma natural donde tú puedes perfectamente y naturalmente dar en el microbus en el colectivo en una plaza porque hay lugares incluso hay muchos espacios públicos donde las mamás deberían sentarse a dar de mamar pero justamente aún existen estos paradigmas de que nos tapamos porque aún hay una mirada que no es cierto con naturalidad muchas veces de otras personas y eso inhibe a las madres a veces actuar con naturalidad por eso que estos grupos que yo les mencionaba que existen de madres promotoras madres promotoras de lactancia materna están justamente en esta temática ellas hacen bastantes actividades públicas de hecho no sé si han tenido la oportunidad alguna de las que están dentro del hospital de ver abajo o bien ver el video que estaba difundiendo cierto el mismo hospital regional a nivel país de estas fotografías artísticas de las madres dando de mamar porque hoy en día eso es más natural ya por lo menos las personas lo están aceptando la sociedad que cuesta y va a demorarnos quizás cuánto tiempo más sí es verdad pero en el en el sentido de que nosotros mismos lo que estamos acá vayamos contribuyendo a hacer este cambio en la vecina en la compañía de trabajo en cierto en la familia conversar estos temas de forma más natural donde realmente valoremos lo que es el aporte de la lactancia materna vamos a ir haciendo el cambio nosotros yo dije somos vectores de que este cambio exista los que estamos acá acá hay un gran grupo de personas que le agradecemos incluso hasta el horario que nos estamos acompañando todos pero no quedarnos acá no quedarnos en este conversatorio sino que transmitir esta esta información cierto para que otras personas también se motiven y también en los grupos con que a veces compartimos a veces hay reuniones de apoderados reuniones cierto de amigas donde y de amigos también entonces donde veamos esto con mayor naturalidad y aceptemos que la lactancia materna es algo absolutamente normal digamos así y es un proceso único no 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 es irrepetible entonces yo creo que en este contexto vamos a ir poder cambiando la sociedad necesita aparte de muchas leyes que deben ir en la mejora cierto recuérdense cuánto duraba antes el el postnatal no duraba nada empezaba un mes y medio antes y tres meses después y salías a trabajar hoy en día tienen mucho más tiempo después del embarazo las madres que trabajan repito hay espacios que se han estado creando ahora donde las personas pueden ir a amamantar obviamente que faltan muchas más pero por lo menos ya hay un avance yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que transmitir retransmitir y y tener esa mirada sobre todo en que estamos motivados en que la lactancia materna si es altamente beneficiosa como dijimos no solamente por el aporte nutritivo sino que lo cognitivo lo sensorial lo que ahorra en la familia la lactancia materna significa un tremendo ahorro en la familia porque comprar leches de tarro como decimos nosotros lo que significa es tremendamente alto el costo la temperatura adecuada en el momento que lo necesitemos a libre demanda donde yo esté puedo dar de amamantar al viejo entonces todos esos beneficios tenemos que retransmitirlo y repito antiguamente esto era muy natural no sé en qué momento nos cambió la historia pero hay que recuperar la 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 historia de cómo antiguamente existían siempre era normal que uno amamantara a sus hijos cuando nacían fue eso cambiando pero hay que recuperarlo eso muchas gracias Ivánica bueno vamos a ir finalizando tenemos la amamantada a la mano de Felipe no sé si quiere hacer alguna pregunta no bueno no no se ha manifestado tampoco en el chat así que bueno vamos a ir finalizando y antes de finalizar agradecemos también a las expositoras a las cuatro expositoras muchas gracias también por compartir cierto su tiempo en esta gran y muy bonita noble así como muy lindo acto de nobleza de la importancia cierto a lo que es la lactancia materna antes de finalizar vamos a dejar cierto a María Pía cierto para ir finalizando la actividad gracias Esteban mira en relación a la consulta que realizó AVI en nombre de nuestro director vamos a hacer vamos a traspasar esta solicitud de información para que a nivel directivo se puedan tomar las medidas y así poder informar al servicio para ver qué acciones se van a tomar al respecto ya porque nuestro director está muy interesado en relación a todas las consultas que se presenten a través de la sociedad civil así que no quede dudas que se van a poder dar respuesta lamentablemente él tuvo que desconectarse pero está muy interesado respecto a las consultas y preguntas que tengan los asistentes bueno y para ir finalizando agradecemos cada uno de ustedes por su asistencia la verdad el horario es súper complejo sin embargo están aquí con nosotros y lo importante es que puedan transmitir a quienes necesiten tener más conocimiento respecto a la lactancia seguir promocionando y difundiendo la importancia de la lactancia materna así que muy agradecido y agradecida de contar de la asistencia de cada uno y dejarlos invitados a próximos conversatorios que vamos a ir realizando como participación ciudadana del hospital regional los cuales se van a ir informando a través de las redes formales del establecimiento ya así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo conversatorio hasta luego a todos los presentes buenas noches gracias 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 por ver el video.